¿Qué es el código de comercio? ¿Qué es el código de comercio? A la presidenta de la Cámara y a todos los que están presentes por dar su tiempo en estos momentos, pero lo que más rescatamos como grupo en primer lugar es el compromiso. Creo que la primera fase del compromiso ya está hecha, que es recopilar las ideas del pueblo para poder generar un verdadero sistema de participación democrática. Ahora, los siguientes pasos, nuestra sugerencia es que en primer lugar se agende. Es decir, que existe una agenda regulatoria real en donde se nos pueda compartir luego el texto propuesto a partir de estas ideas y ese texto pueda ser sometido a consulta pública en virtud de ya los instrumentos legales de consulta ciudadana que se tienen y que se pueda socializar de tal manera que antes de ser aprobado pueda pasar por revisiones periódicas que hagan que el texto sea eficiente para todos, pase por un análisis de eficiencia regulatoria y una agenda también de revisión del texto una vez entrado en vigencia para ver si se han tomado en cuenta todos los elementos que de verdad la sociedad civil, los grupos de interés y los emprendedores han identificado. Nuestro análisis a partir de cuatro elementos que ya se han venido tocando en los demás grupos, que es en primer lugar la constitución de las empresas o el inicio de las ideas empresariales, el financiamiento, la regulación y la tributación. En el tema del inicio de las empresas hemos identificado que Bolivia es uno de los países más dificultosos para constituir una empresa y para emprender como negocio. Estamos en el puesto 148 de 192 a nivel mundial. En Latinoamérica los únicos países con peor índexes es Venezuela y Haití en estos momentos. ¿Por qué es eso? Porque si bien existen instituciones eficientes como funda empresa o impuestos que hacen el trámite en un día, lo que pasa es que para obtener todos los requisitos para poder realizar una sociedad o para realizar una formalización de un emprendimiento, de todas maneras toma demasiado tiempo y uno se topa con muchas cargas burocráticas. Hablábamos por ejemplo de temas que están en la ley como exigir un sello de un contador o un balance de una empresa o exigir la cuenta bancaria con el monto del capital de una sociedad anónima, que por lo tanto creemos que pueden ser simplificados a partir de la creación de tipos societarios simplificados, como en otros países existen las sociedades anónimas simplificadas, etcétera, que dan menos requisitos para los emprendimientos pequeños. Un segundo tema es la desburocratización y la unificación de los registros. El principal referente en esto es Islandia, por ejemplo que tu empresa dura cuatro horas en constituirse a nivel tributario, comercial, empresarial, regulatorio y de licencia de funcionamiento. Todo en un solo trámite, que me imagino que también es la propuesta de AGETIC de poder consolidar todos los trámites en uno solo. La reforma también debe ser a nivel subnacional y a nivel también de propiedad intelectual. Es decir, que en estos momentos es muy caro para un emprendedor registrar una idea. Y en concreto, las patentes de inversión tecnológica y las marcas tienen tantas barreras de entrada en estos momentos que los emprendedores no pueden garantizar y llevar a capital esas ideas en estos momentos. Por último, en este tema de inicio de la constitución de las empresas, se necesita el reconocimiento de modelos de negocio que ya son innovadores, ya son disruptivos, pero que en estos momentos no se encuentran reconocidos en los códigos de comercio, en los códigos y también en la visión tributaria que se tiene en estos momentos. Por eso creemos que la ley debería estar tenida en dos. Una fase declarativa, que es de principios de apoyo, de promoción, etcétera, pero también una fase de reformas reales, es decir, reformas reales a ciertos artículos que son anocrónicos del código de comercio, ciertos artículos que no están claros en la ley 8.4.3, etcétera, de tal manera que se puedan realizar reformas reales que reconozcan estos modelos de negocio que ya son típicos, como los fintech, los negocios de innovación, los negocios tecnológicos, y que de esta manera no entren en un limbo regulatorio. Por último, en el tema de regulación, también apoyamos la creación de harineros, de sandboxes, en donde los emprendedores pueden sentirse libres de experimentar con el modelo de negocio antes de ser sujetos a la escrutinio estatal o a las puntas de las autoridades regulatorias por un bajo conocimiento de la estructura del negocio. Además de eso, en la parte de regulación, creemos que si los convenios con las universidades, la compañía de clínicas y la creación de un consejo multidisciplinario, pueden servir mucho para entender cómo son los modelos de negocio en la actualidad, poder replicarlos a gran escala, puede ser la meta de todos en este país, generar una escala de negocio suficiente para ser rentables, para generar un desempeño productivo mayor. En la parte de financiamiento coincidimos también mucho con el tema de que se necesita una reforma migratoria y una reforma a nivel de la ley 393, de tal forma de que se pueda acceder a que los inversionistas extranjeros puedan tener cuentas bancarias y puedan creer en los emprendimientos, puedan depositar su dinero en fondos de inversión locales o fondos de inversión extranjeros que operen hasta Bolivia, que se entreguen incentivos tributarios a las tasas de interés de los que emprenden en capital de riesgo, es decir, que de alguna manera su rendimiento tenga un incentivo tributario frente a la banca tradicional y de esa forma puedan animarse a capitalizar emprendimientos de riesgo. Se reconozcan también otras actividades que en estos momentos están prohibidas, como el financiamiento a través de modelos virtuales y de cadenas de valor como de blockchains, etcétera, y la reforma de los registros públicos como las hipotecas, las prendas, etcétera, que en estos momentos están basadas en economía tradicional, derechos reales tiene tres copias de una minuta y, no sé, un arancel más copias de un poder legalizado, etcétera, para registrar una transacción hipotecada, cuando podría ser tan simple como una transacción digital en línea con derechos reales para que se pueda registrar una garantía. Entonces, ese tipo de mecanismos de garantía para los financiamientos también necesitan ser consensuados con los registros públicos. Y, por último, en el tema de la tributación, también creemos que se deberían dar beneficios tributarios, como ya muchos grupos rescataban, especiales a las startups alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, que puedan ser criterios básicos de manejo de las empresas de impacto, de las empresas que tienen responsabilidad social. Además, incentivos tributarios de tal manera de que todo el desarrollo, investigación, la capacitación, etcétera, de las empresas pueda ser reconocida como gasto aducible y también pueda tener un componente de crédito fiscal interesante que los incentive a generar estas capacitaciones. Y también que, a través de fondos concursados, a través de exenciones y a través de zonas francas, se logre generar un verdadero incentivo a que los emprendedores se formalicen, ya que a partir de esa formalización, luego el Estado va a recuperar el triple, el cuádruple de esta inversión en exenciones y va a poder recuperar esto a nivel de economías de gran escala. ¿Cuál es el objetivo de los emprendedores? Es posicionarnos a nivel mundial. Muchas gracias y agradezco de nuevo. Bueno, yo quiero agradecerles, en primer lugar, por su tiempo, por la predisposición que han tenido de acompañarnos en esta jornada. Hola, de verdad, estamos muy contentos de que haya habido tanta gente y tantas ideas, además. Estoy viendo algunos grupos que tienen más. Este árbol está bien tupido. No, y les agradecemos todas las iniciativas. Yo me acuerdo cuando hablábamos de este proyecto de ley, Valeria, que ha estado conversando con ustedes por ahí, me decían, no, pero vamos a tener que modificar el código de comercio. Y claro, a veces, desde el Estado, desde la entidad pública, ciertos códigos, ciertas leyes, se nos convierten en una suerte de Biblias, ¿no? De textos escritos en piedra, que nadie modifica. El código de comercio, ¿de cuándo es? Casi del siglo XIX, ¿no? Una cosa así. Entonces, nadie lo quiere tocar, porque está ahí hace mucho tiempo, y en realidad lo que nos está diciendo eso es que ya es hora que está pidiendo a Gritos que se lo cambie, ¿no? Y un poco, la última intervención del compañero me daba, me hacía recuerdo de tantas cosas pesimonónicas del siglo XIX que tenemos vigentes en el país. Y me hizo recuerdo al sentimiento que yo tuve cuando, como AGETIC, el Consejo de la Magistratura nos dijo que no podían intercambiar datos con otras entidades públicas para facilitar los trámites, porque tenían una ley del siglo XIX que no les permitía interoperar. Tengo el informe ilegal del Consejo de la Magistratura. Claro que no podían interoperar con una ley del siglo XIX, porque no había interoperabilidad, ni el concepto ni la idea ni los sistemas informáticos, ¿no? Y creo que estamos un poco en eso. Tenemos un montón de leyes obsoletas, trámites obsoletos, regulaciones obsoletas que por la sacralidad de la ley no nos estamos atreviendo a modificar, a cambiar, a transformar. Creo que esta es una gran oportunidad. Ustedes más bien nos dan más fuerza. La pelea no va a ser fácil, ¿no? Ustedes decían hay que coordinar con otras entidades. Si vamos a tener que pelearnos con otras entidades para conquistar todas estas ideas que ustedes están planteando, lo vamos a hacer, vamos a traerlos, vamos a hacer que escuchen también y que vean cuáles son las propuestas, las necesidades, las dificultades, y trabajar para que se aclome, que se libere todas estas cosas que están atadas en normativa anticuada. Entonces, ese es un primer elemento. Otro compañero decía, quiero ver si es que después me ponen el proyecto de ley a disposición para que veas si es que lo que he propuesto está plasmado. Por supuesto que sí. Una vez terminando todos los talleres que vamos a hacer en el país, vamos a elaborar un proyecto borrador, lo vamos a poner en internet para que ustedes lo puedan descargar y nos digan, oye, falta esto, se han olvidado lo otro. Hay cosas que quizá no sean posibles, ¿no? Yo sé, uno puede proponer muchas cosas, puede que algunas no estén porque no sea viable financieramente o algo para el Estado. Pero vamos a tratar de plasmar la mayor parte de las ideas que han propuesto y les vamos a poner ahí la ley en internet para que ustedes lo revisen. No es la primera experiencia, hemos trabajado así ya, estamos trabajando con la ley de protección de datos, hemos trabajado el decreto del plan de software libre, el plan de gobierno electrónico, todos estos documentos han estado colgados en la red, los hemos trabajado también en talleres y vamos a seguir haciendo eso. Porque queremos que esta sea su ley, no la ley de un montón de funcionarios públicos, sino que ustedes se apropien y hagan el control social después. Entonces, pues, tenemos muchas leyes como Estado que no se cumplen, están ahí como enunciados. Y si ustedes se apropian de esto, no se va a cumplir tampoco, ¿no? Entonces, la idea es eso, que ustedes se vean reflejados, que vean sus ideas plasmadas ahí, que las apropien y las hagan cumplir con toda la colaboración nuestra, por supuesto. Entonces, esos dos elementos, vamos a abrir la ley y la vamos a participar. Los que quieran participar, el que se olvidó algo y dijo, no, yo ya debía haber dicho aquello, igual están abiertos nuestros canales de comunicación. Por correo electrónico nos pueden escribir a contacto, arroba agetic.gov.org, nos envían todo lo que se hayan olvidado, todo lo que tengan. Un compañero estábamos allá, me decía, nosotros tenemos un proyecto de ley hace mucho tiempo, mándenos, vamos a ver qué se apusta, digamos, a la idea de lo que estamos trabajando hoy. Si tienen alguna ley, algún texto, algún documento que nos pueda ayudar igual, de experiencias de otros países, vamos a estar revisando mucho experiencias de Colombia, de Chile, de México, de Estonia, pero si ustedes tienen algo más, mándenos también, nos va a ser de mucha ayuda, incluso para justificar técnicamente la necesidad de este proyecto. Y luego los vamos a convocar también nuevamente, así presencialmente, en un ambiente como este, que es uno más grande, para que tengamos más espacio, a debatir nuevamente el proyecto final, que es el que remitiremos a la Asamblea Legislativa, donde tenemos el compromiso de la senadora, la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, para agilizar, para darle la mayor dinamicidad posible a la aprobación de este proyecto. Entonces, esas van a ser las etapas más o menos de construcción, también me preguntaba alguien por ahí eso, y espero que estén presentes en todas y cada una de estas etapas, y que podamos hacia adelante tener un exitoso proyecto que viabilice muchas de las iniciativas e innovaciones que ustedes tienen. De mi parte, eso, no sé si el Ministerio de Planificación quiere añadir algo, ¿no? Bueno, eso es, muchas gracias por su presencia. Aplausos. Aplausos.